Sean todos bienvenidos en esta tarde, agradecemos a nuestros integrantes del Presidium que nos acompañan, a nuestros invitados y a los medios de comunicación aquí en el auditorio y a quien nos siguen a través de la plataforma Zoom, muchas gracias. El motivo de esta invitación es para darles a conocer el lanzamiento de la convocatoria del reconocimiento de Lorenzo Servitje al empresario joven con liderazgo y responsabilidad social. Con mucho agrado les presento a nuestros invitados en el Presidium que el día de hoy nos darán sus amables mensajes. Al arquitecto José Ignacio Mariscal Toroella, presidente del jurado del reconocimiento de Lorenzo Servitje. A Lidia Nava Vásquez, miembro del jurado del reconocimiento de Lorenzo Servitje. A Víctor Marquín Estrés, ganador de la edición del reconocimiento en el 2019. También nos acompaña Emilio Díaz, miembro del jurado del reconocimiento. Alfonso Nava Gobela, presidente de USEM Ciudad de México. Y a Norma Flores, presidenta de USEM Valle de Toluca. Muchas gracias por su participación. A continuación se ve el uso de la voz al arquitecto José Ignacio Mariscal, presidente del jurado del reconocimiento de Lorenzo Servitje, para darnos un mensaje de bienvenida y hablarnos sobre la importancia de impulsar el liderazgo humanista. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Más así? Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer la asistencia de los medios de comunicación, de los invitados especiales, de los miembros del jurado del reconocimiento, don Lorenzo Servitje, y sobre todo a los jóvenes interesados en conocer más de cerca los requisitos de postulación a este proceso. Tanto a los que nos acompañan de forma presencial, como a los que nos acompañan de manera virtual. Durante 10 años, Coparmex y Confederación USEM han reconocido a 29 jóvenes que han sido los finalistas. No quiere decir que hayan participado 29, pero 29 han sido los finalistas. Aquí tenemos uno que me impresiona porque lo siento como mi guardaespaldas. Por el tamaño, Víctor, nada más. Pero resaltando jóvenes pertenecientes de toda la República Mexicana. Esto ha sido muy interesante porque ha habido prácticamente en todas las zonas del país, los 29 están, representan a toda la República Mexicana. Resaltando su resiliencia, habilidades y su trayectoria empresarial, que aunque apenas comienza, han demostrado ser grandes líderes, que se preocupan y se ocupan por su entorno y por cómo lograr como una comunidad donde todos y todas tengan la misma posibilidad de crecer, desarrollarse. Esto quiere decir que sus decisiones empresariales las han impulsado con la persona en el centro. Este concepto de la persona en el centro es fundamental. No estamos hablando de la gente en general, sino de cada persona única y repetible. Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país. Y apostar en las nuevas generaciones es un gran acierto para asegurar una mañana, un mañana lleno de ciudadanos conscientes, con valores, ética y que amen a México y a la gente que vive en él. No basta con ser buen dirigente. Se requiere acompañar cada ámbito estratégico de una visión donde la solidaridad, la empatía y la subsidiariedad estén presentes en cada paso que se dé. Conscientes de que el objetivo de las empresas debe de ser generar valor agregado y buscar el desarrollo integral de las personas, y eso no nos cansaremos de decirlo, son las dos, y las dos son muy importantes. Creemos firmemente que apoyar iniciativas donde se promueva la responsabilidad social empresarial con la persona en el centro es clave para que tengamos una mejor sociedad. Por ello, promovemos la filosofía que nos dejó don Lorenzo, que fue mi suegro, bueno es, porque sigue siendo. Y para nosotros es un gusto recibirlos el día de hoy aquí en esta planta de Marinela, que forma parte del grupo Bimbo, donde don Lorenzo fue fundador y que hoy, a pesar de que ya no nos acompaña, su filosofía sigue vigente más que nunca. Los invitamos pues a formar parte de esta onceava edición del reconocimiento don Lorenzo Servirje que estamos aperturando el día de hoy, al empresario joven con liderazgo y responsabilidad social, para que forme parte de los casos documentados que nos demuestran que todos podemos y debemos aportar nuestro grano de arena. A continuación le doy la bienvenida y le cedo el uso de la voz a Lidia Nava, miembra del jurado del reconocimiento don Lorenzo Servirje, quien trabaja día a día con el futuro y el presente de México, los jóvenes, y que viene también en representación del presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Muchas gracias arquitecto, nuevamente muy buenas tardes a todos y agradecemos mucho al arquitecto Mariscal, recibirnos en casa y la invitación a esta rueda de prensa, por supuesto Víctor, Emilio, qué gusto compartir y a los medios de comunicación que nos apoyan con la difusión de estas iniciativas que buscan promover y reconocer el talento de aquellos jóvenes que bajo su liderazgo han logrado impactar en su comunidad de manera positiva y que desde sus inicios en su carrera empresarial han descubierto la responsabilidad social como un agente clave del cambio y que además se encuentran convencidos de que sí podemos lograr un mundo mejor. Los jóvenes son una chispa de esperanza ante cualquier panorama en el que nos enfrentemos. No cabe duda, ante cualquier problemática o situación en la que nos encontremos, son ellos los que nos extienden soluciones creativas, innovadoras, sostenibles, pero sobre todo siempre buscan potencializar el impacto positivo hacia todos los grupos de interés que los rodean. Siempre están en constante movimiento y atentos a los cambios del entorno. Leía precisamente que en una ocasión don Lorenzo Zedvige, en una de las oportunidades que estuvo de estar frente a los jóvenes, les dijo, jóvenes, la vida se abre ante ustedes, con todas sus posibilidades, con la oportunidad de realizar ilusiones y proyectos. Y desde entonces les decía, México es un país de jóvenes, no pueden cruzarse de brazos, pugnen para que sus vidas dejen una huella en lo personal, en sus familias, en sus estudios y trabajo, en la vida social y en nuestra patria. Lo van a conseguir con entusiasmo y esfuerzo. Y así ha sido. A lo largo de estos años como jurado del reconocimiento, he tenido el gusto de escuchar y conocer a diversos empresarios jóvenes cuyas experiencias de vida los han llevado a compartir con nosotros sus valiosos logros, mismos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, su comunidad, sus clientes y todos sus grupos de interés. En la Coparmex estamos convencidos que debemos colaborar juntos en el desarrollo y crecimiento de cada persona, respetando la dignidad con libertad, contribuyendo a la construcción del bien común con una visión de comunidad en la que todos participemos para lograr los objetivos. Nuestra sociedad demanda que cada uno de nosotros tengamos un compromiso diario con la verdad, la justicia, la libertad, la paz y la felicidad, que son los principios que inspiran la responsabilidad social centrada en la persona. Reiteramos nuestra invitación para que juntos promovamos liderazgos jóvenes que se rijan bajo una filosofía llena de principios y valores, donde trabajen juntos por el bien común para que nadie se quede atrás y caminemos en conjunto hacia un México que todos y todas debemos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto licenciada, por sus amables mensajes. Cedo el uso de la voz a Víctor Marquines III, ganador de la edición 2019 del reconocimiento don Lorenzo Serviti. Saludo a todos los presentes y a todos los que nos están viendo de manera digital. La esencia de este premio es que los emprendimientos sean basados en los valores. Ese fue el mensaje y el gran mensaje que nos dio don Lorenzo Servitje, que fue un filósofo en acción en el que no fue solo lo que decía o lo que hacía, sino la integración de ambos y por eso generó tanto eco. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es trascender ese gran mensaje de la importancia de fundamentar nuestros proyectos de emprendimiento, nuestra cultura empresarial de México y a su vez que haga un eco a nivel internacional en el que un proyecto que tiene en esencia los valores va a durar más y en el tiempo con una visión de largo plazo va a ser más rentable. Entonces, esa es la gran esencia que nos dejó don Lorenzo y que queremos mantener viva, desarrollar y también encontrar esos talentos que viven esta filosofía en México y llevarlos a la luz, que los conozca todo el país en este premio en el que tanto USEM como Coparmex hacen una fusión con la misma filosofía esencial y queremos que también lo vean todos tanto de Coparmex USEM como de todo el país. Y en ese sentido y en esta filosofía tenemos que también entender que no todo va a ser rápido, que no vamos a ver que de la noche a la mañana 200 o 500 o 1000 empresas van a adoptar esta filosofía. Tenemos que ir paso a paso, pero sabemos que en un largo plazo vamos a ver los efectos. El eco de un proyecto y de una empresa centrada en los valores trasciende e ilumina más allá de generaciones. Y una sola persona, como en el caso de don Lorenzo o un equipo de unas cuantas personas, vean el eco que hicieron. Entonces, tengamos esa paciencia y vayamos viendo proyecto a proyecto. En el tiempo hemos visto cómo el país ha desarrollado y ha generado grandes talentos, que hemos avanzado y que vemos un gran presente y un gran futuro. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo y también vemos temas de oscuridad. Y es ahí donde entramos, porque recordemos que entre más oscuro esté un lugar, brilla más la luz. Nos toca a nosotros brillar y compartir esa luz a todo el país y a todo el mundo. Muy bien. Es un placer oír a Víctor por su entusiasmo, su capacidad y su resiliencia. Ha sido el más consistente en todo el grupo de galardonados en el reconocimiento, Lorenzo Servir. Muchas gracias, Víctor y felicidades. Bueno, me toca a mí. Muy buenos días. Bueno, ya tardes a todos ustedes. Yo quisiera agregar, soy juez, empecé junto con José Ignacio hace 11 años esta aventura y yo me quisiera enfocar un poco más para que todos conozcan y también las preguntas que quieran en cuanto a la metodología que utilizamos. Creo que es importante que todo el mundo conozca. Traemos una metodología aprobada, totalmente objetiva, para que no haya ningún sesgo en el término de la elección. La metodología consiste primero en una convocatoria abierta a través de las redes sociales, a través de nuestra página de internet. Tenemos publicadas las bases, hay una serie de requisitos para poder entrar, lo que hace que el premio o reconocimiento le dé también un nivel interesante de cómo se está llevando a cabo. Segundo, la parte de la metodología consiste en investigar un poco más a las empresas. Aquellos empresarios cuyas empresas, emprendedor, que están entrando, es necesario que llenen un cuestionario con una serie de información donde verificamos su razón social, su registro federal de causantes, que es una empresa bien establecida, lo cual le da una tranquilidad y una seguridad también a todos los que estamos. Tercero, se arman casos tipo Harvard de cada una de estas empresas que están integrándose para conocer desde que fundaron la empresa sus objetivos. Se hace un especial énfasis en conocer los programas de responsabilidad social que tienen, lo que han cubierto, a dónde llegan ese tipo de esquemas, porque el ser empresario ya son ganadores. La diferencia con este reconocimiento es ser empresario con responsabilidad social y conocimiento. Cuarto, los jueces son personas totalmente independientes, son empresarios, algunos catedráticos, y eso le da también una diversidad. Y lo que hacemos es para mantenerlo activo, ganadores anteriores de los premios se forman parte del jurado. Entonces, lo que les permite tener una sensibilidad mucho mejor de qué es lo que tienen que, que tenemos que validar y verificar en cuanto a los empresarios que tienen. Creo que es importante mencionarlo, además de que tenemos el respaldo de dos de las organizaciones más grandes en México que se tienen en este esquema, que es la Coparmex y la Unión Social de Empresarios de México. Yo también, déjame, represento ahorita a la USEM, yo fui presidente de la USEM y la Unión Social de Empresarios de México precisamente promueve los valores de las organizaciones donde las empresas tienen que ser altamente productivas y plenamente humanas, buscando siempre a la persona que esté alrededor de todo este esquema. Entonces, creo que es importante que lo conozcan porque eso le da trascendencia y le da seriedad y seguridad que quienes participen con nosotros tienen un reconocimiento. O sea, ya son ganadores por el hecho de poder pasar. Por eso decía José Ignacio que de 29 que pasaron, porque son cientos los que han intentado, ¿no? Entonces, sí somos un poco estrictos, pues. Pero eso es lo que le da valor al PREV. Entonces, gracias José Ignacio. Nada más para complementar lo que dijo Emilio. Creo que es muy importante que la participación es sobre la empresa de los que participan. O sea, ellos tienen que presentar un plan estratégico de responsabilidad social y eso es lo que se evalúa. O sea, no es una cuestión numérica ni de entrevista, sino tiene que haber sustancia y de fondo, porque se les pide un plan de tres años de responsabilidad social integral en sus empresas. Y con esa base es con las que evaluamos y tomamos la decisión. No sé si hay alguna pregunta o... Claro que sí. Sí, gracias por sus amables mensajes y abrimos nuestro espacio de interacción con los medios de comunicación. Con mucho gusto, Miguel Ramírez de DNF Noticias. Gracias, buen día. A mí me gustaría saber, ¿ese plan de empresa socialmente responsable, cómo lo tienen que integrar, cuáles son los puntos más relevantes que tienen ahí? Y también dentro de esta nueva concepción de la empresa moderna, hay una cosa que se valora mucho dentro de las habilidades blandas, el liderazgo empresarial. También si nos pudieran decir cómo es que lo están aplicando y qué puntos toman de referencia. Gracias. Gracias. Y justo complementando, creo que es muy importante comentar que hay un autodiagnóstico, que de hecho está en línea en toda la información que les van a presentar. Y es parte de lo valioso de participar en este reconocimiento que tienes la posibilidad de autoevaluarte. Entonces, parte de la evaluación es la autoevaluación del empresario respecto a su empresa. Y precisamente se miden la vivencia de los principios y valores en relación con los grupos de interés. O sea, al interior y al exterior de la empresa, ¿no? Estamos hablando no sólo con los accionistas, sino con los compradores, con nuestros clientes, con el medio ambiente, con los gobiernos. Entonces, hay tres rubros que nos permite precisamente, ¿no? En el ser y en el actuar, que es lo que hablábamos, ¿no? Que tiene que haber una congruencia. Y esto primero parte de un autodiagnóstico que presenta el empresario y pone, digamos, una puntuación, pero esto tiene que estar vinculado a la evidencia, ¿no? A la congruencia, a lo que comentaba, ¿no? Cómo viven cada uno de los principios y valores en relación a los colaboradores, ¿no? Insistimos, ¿no? En el ser, en el actuar. Y de ahí es como se presenta el plan de mejora. Según la evaluación que obtuvieron, ¿cómo van a mejorar en ese sentido? Entonces, por eso decimos, ya son ganadores desde el momento en que participan, porque tienen ya esa proyección y esa intención de mejorar, les digo, todo centrado en la persona, en los principios y en los valores. No sé si quieran complementar. Yo creo que es importante. Siempre hablamos de las personas y yo insisto que la persona es muy importante. Y desde un punto de vista aristotélico, son tres dimensiones. El tener, el ser y el trascender. Y precisamente esas son las líneas estratégicas de responsabilidad que seguimos con todos los stakeholders. Entonces, entre el aspecto conceptual del tener, ser y trascender, con respecto, con respecto a la instrumentación de los stakeholders, nos da una forma muy integral de ver a la empresa. Sí, de hecho, la metodología justamente engloba a que no sea todo intangible, a que haya tangibles en un autodiagnóstico, que es valioso para los jueces, que hacemos las evaluaciones, es básico, porque de ahí basamos las preguntas y las entrevistas en las que podemos ver un poco más allá, pero nos sirve como un gran cimiento. Pero también al que participa es un premio por adelantado. En mi caso, voy a hablar de una experiencia personal, o sea, de nuestra empresa, que nosotros participamos tres veces y la tercera vez fue con un lapso. Y entonces nosotros, en la tercera vez que participamos, que fue cuando tuvimos el distintivo, nos metimos a la matriz y vimos, y de repente, pues obviamente en el equipo que estábamos contestando, vimos ahí ciertas partes del semáforo que estaba en rojo y en amarillo y hasta se extrañó mi equipo y me dijo, oye, pero ¿por qué tanto rojo y amarillo? Y en ese momento nos dimos cuenta que estábamos viendo el resultado de seis años atrás. Y cuando nos fuimos ya al que era el actual, vimos que todos esos se habían transformado en amarillos y verdes, o sea, los rojos en amarillos y los amarillos en verdes, y estábamos muy avanzados en ese autodiagnóstico. Pero ya no fue que lo estuviéramos haciendo cada año. Pero el efecto de seis años atrás haberlo hecho, nos dio, bueno, a mí como líder, me dio una conciencia de dónde, qué metodologías teníamos que seguir y dónde teníamos que poner la atención. Entonces, ese es un gran premio que a todos los que se animen a, empresarios y emprendedores que se animen a participar, pues les aseguro que ya tienen ganado un premio y se llama autodiagnóstico. Que es una metodología tangible que lleva toda esta filosofía con preguntas muy exactas. Es un cuestionario bastante largo y extenso que entra en todos los ámbitos de la empresa, tanto hacia adentro como hacia los stakeholders. A ver, Emilio. Como verán, él es un claro ejemplo de que no somos facilitos, ¿no? Hasta la tercera pudo. Pero eso está bien, habla de la calidad de los participantes del Comanejo. Yo quisiera agregar una cuestión más en términos de, contestando también a la pregunta, cuando se inscriben para participar, además de la información que pedimos, tienen que tomar un curso, tienen que tomar una plática en la cual hablan de todo esto que está centrada en la persona, que tiene que ver con qué significa la responsabilidad social, qué significa todo esto dentro de las organizaciones. Los empresarios jóvenes que están empezando, que quieren hacerlo, ahí también les abren los ojos de por dónde tienen que empezar. O sea, qué es lo que tienen que hacer para que este esquema, no solo, o sea, responsabilidad social y todo lo que implica, decía José Ignacio, las diferentes aristas, ¿eh? No nada más, algunos que han entrado nos decían, bueno, yo soy socialmente responsable porque cumplo la ley. Ok, este, no es eso, sino es cómo llegas, o sea, cómo amplías más para que todos los que están a tu alrededor, en tu comunidad, crezcan, porque si todos crecemos, crecemos de una manera pareja y de una manera sustentable, ¿no? Nos está faltando algo que es fundamental, que son los principios y los valores en los que nos basamos en todo este proceso. Por supuesto, el principio base y el, yo digo, la piedra angular es el respeto a la dignidad de la persona. Estamos convencidos que en la empresa y en cualquier ámbito social donde no se respete a la persona, es muy difícil que prospere y que crezca. Entonces, ese es un principio, pero también está el principio de solidaridad, de subsidiariedad, del bien común, de participación, y todos ellos están imbuidos en estas pláticas y en este autodiagnóstico. Entonces, es una visión muy integral de la empresa. No es un departamento de responsabilidad social, es una gestión integral la que opera para ser socialmente responsables. Gracias por sus respuestas. Continuamos con Víctor Hugo Barrera del diario Siete Noticias. Buenas tardes. Quizá, así como yo, habrá muchos que conocen apenas este premio, pero hay muchos empresarios, muchos emprendedores. Hablan ustedes de los valores y los principios, pero muchos no entienden cuáles son esos valores y esos principios. Dice Emilio que para poder ganar debe tomar un curso, es decir, podría ser el curso tomado por estos emprendedores para después anotarse participantes de ello. Esa sería una primera pregunta, porque hay muchos emprendedores, pero no tienen esa dirección o no conocen para dónde mejorar su empresa. La segunda pregunta es ¿cuál es el valor? Porque al final de cuentas el empresario busca un valor, un plus de obtener este premio porque lo va a catalogar o repulsar a otro sitio. ¿Cuál es el valor tangible? Porque si se buscan cosas tangibles también quieren algo tangible para obtener este premio y beneficiar no solo a las empresas sino a todo el que le rodea, que son uno de los principios, ¿no? El principio de la humanidad. Si yo crezco, pueden crecer los que están al lado de mí, claro, ayudándonos unos a otros. Y la tercera pregunta que creo que es la más sencilla es ¿todos los empresarios pueden anotarse? ¿Pueden participar? ¿O ya deben de tener un espacio de tres, cuatro, cinco años laborando para poder entrar? Gracias. Déjame ver si me acuerdo porque no tuve dónde anotar pero me voy de la de atrás para adelante que es la que más me acuerdo. esto está abierto como decía en un principio la convocatoria a todo mundo. Lo que tratamos de empujar es que sean empresarios exacto jóvenes, que sean 40 años es un chamaco, bueno, que sean de 40 años o menor porque lo que buscamos es que ellos que están empezando deberás hay una cantidad tremenda de 28, de 30 años que se inscriben porque están empezando con empresas y quieren hacerlo bien. el curso del seminario lo puede tomar cualquiera, o sea, eso no hay ningún problema pero para que entren hay una serie de requisitos y entre ellos están el que sean jóvenes y lo que busca don Lorenzo también es empujarlos, o sea, que empiecen con ese esquema. La segunda pregunta o la de la que me acuerdo que tiene que ver con lo que ganan de alguna manera tangiblemente. La verdad, lo que hemos visto es que se meten a este tipo de esquemas porque están convencidos, o sea, no por el hecho de tener el, nosotros no damos como un distintivo para que lo pongas en tu tarjeta de presentación y para que lo hagas, no, realmente es porque la gente, de veras, se sorprendería uno la cantidad de personas que sí quieren hacer el bien, o sea, que quieren hacer cosas por su comunidad, que quieren llevarlo a cabo. Yo tenía un profesor que decía la gente deberíamos hacer las cosas por amor a Dios y no por temor al diablo, ¿no? O sea, de que estés convencido de que lo quieres hacer. Entonces, esto es una manera de poner nuestro granito de arena basándonos en la figura de Don Lorenzo en una metodología y en un esquema probado en esta organización que estamos aquí que tiene casi 80 años que se ha basado en eso y ustedes saben la cultura que hay dentro del grupo BIMBO en este esquema y lo que se quiere es transmitirla, sacarla a que los demás la conozcan. Entonces, realmente eso es lo que nos mueve. Ahora, todo tiene un rebote. Las estadísticas, yo trabajo en una firma internacional que vemos estadísticas y vemos varias cosas, la estadística general es que cuando las organizaciones se enfocan a las personas son altamente productivas porque las personas están no solamente con la camiseta puesta, sino están convencidas que no van a trabajar, sino que están aportando algo. Pero eso puede ser tangible porque si hay muchas estadísticas que después de que aplican las organizaciones en la responsabilidad social, el buscar a las personas y analizan sus estados financieros, sus crecimientos años después, es impresionante el cambio que hay de uno a la otra. Sin embargo, no es lo que nos mueve, sino lo que tratamos es que esa cultura se genere y todo el que hace bien, pues, pero si eso paga en el buen sentido, ¿no? O sea, pero no es ese el motivo, no sé si me estoy explicando. Y la tercera ya se me olvidó. Ah, ok, perdón. Ah, perdón, eso sí se me olvidó, ya me acordé. Sí, entre los requisitos es, no, estamos buscando que por lo menos ya tengan experiencia, es decir, no sea una startup que empecé en enero y ya me meto ahora en junio, no, la verdad es que pues todo tiene que tener un cierto tiempo de madurez, o sea, hay muchas ideas y bendito a los emprendedores que empiezan una empresa, fracasan y vuelven otra vez y vuelven otra vez, entonces ya queremos como que ya esté un poquito más, que ya tenga pues un tiempo que conozca los golpes de la vida que ya había visto como esto para poder manejarlo, ¿no? Yo nada más aprovecho para hacer un anuncio, hay un libro de bolsillo que se llama La rentabilidad de los valores, o sea, realmente, o sea, lo que comenta Emilio, ¿no? O sea, genera rentabilidad en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo lo que hablamos principalmente de volver a la comunidad el tema del bien común y genera círculos virtuosos, pero al interior de la empresa, o sea, es lo importante, esta responsabilidad social nos genera beneficios al interior y al exterior de la empresa, entonces, bueno, también aprovecho aquí, el arquitecto luego nos ha donado el libro y es un libro precisamente que claramente nos explica la vivencia de los valores porque tu primera pregunta decías, a lo mejor algunos no conocen estos valores, seguramente lo viven, pero a lo mejor como tal el concepto no lo vinculan y el curso es muy breve, son dos horas y la primera parte es eso, platicarles estos valores que ya nos decía el arquitecto, ¿no? En qué consiste la solidaridad, la subsidiariedad, la dignidad de la persona para que ellos puedan irlo aterrizando a la vivencia diaria de su empresa y la segunda parte ya es como el tema del diagnóstico, ya la parte práctica de cómo participar en el reconocimiento, entonces vale la pena que tengan de bolsillo el libro de la rentabilidad de los valores. Nada más, el curso es obligatorio para los que quieran participar, no cuesta y si no desde ese curso pues no estamos hablando el mismo idioma, entonces con eso aseguramos de que nos entendamos y que haya comunicación de lo que estamos hablando y preguntabas ¿qué ganar? ¿qué se gana? Yo quiero aquí que Víctor que él es un testimonio de lo que se gana, como ven participó tres veces, entonces por algo por algo participó y a ver ¿qué ganó? Que nos platiquen. Bueno, lo más importante insisto es el camino, o sea el ya el ganar realmente es una consecuencia, ¿sí? El premio es el camino, se disfruta, se vive, yo diría entonces pues es el gran premio. Ahora, colaterales sí hay, o sea, tenemos a veces, algunos años se pone el premio un difoso diplomado de formación social incluido, en algunos de los premios nos tocó un viaje a Alemania con una beca parcial para visitar empresas socialmente responsables, lo cual nos sirvió muchísimo para implementar y hay colaterales, pero realmente la rentabilidad de los valores es el premio, el tema de estar en una comunidad, cuál es el efecto de nosotros y ahí es donde creo que vale la pena la primera pregunta, ¿para quién va dirigido? O sea, no es para todos porque el que está convencido de que no hay posibilidad de cambio, de que lo que ven y lo que aprendieron y los usos y costumbres y está tatuado con eso, realmente este no es el premio. es dirigido para los que ya tienen esa inquietud que la han implementado de manera aislada y les falta alguna metodología o aquí quieren evaluar si ya están a punto o para los que todavía no hacen la transición de conciencia, pero que sí la quieren hacer, que están convencidos que hay algo más y que no se quedan con lo que hay y quieren hablar de algo diferente y participar como un agente de cambio, como un modelo de negocio diferente, ¿sí? Entonces, cuesta el mismo trabajo emprender de una u otra manera, pero el largo plazo y la rentabilidad de los valores como se habla es una consecuencia que definitivamente es muy recomendable. Y en el tema de los tres años tiene también una fundamentación porque sí nos pasó que en alguna ocasión llegó un proyecto muy bueno pero tenía nada más dos años y entonces ¿por qué se pone una reglamentación? Porque es piso parejo que tengan tres años porque todos se van a evaluar con ese mismo criterio. Entonces, ahora sí que por transparencia si se busca ese requisito si no hay excepciones, si tienen que tener los tres años, tienen que tener facturación arriba de un millón de pesos anuales, eso incluye las micros porque la micro es de uno a diez millones de pesos nada más que salgan del millón de pesos anuales que son noventa mil pesos mensuales de facturación, o sea, también es una cantidad muy baja y ¿por qué se hace? Porque buscamos también parte del premio es que sean empresas sostenibles, entonces el que rompan la barrera de esa facturación nos da un concepto de sostenibilidad sin embargo el que no cumpla con estos requisitos que tenga un año que sea un startup que tenga menos de esa facturación pero que tenga mucha actitud mucho empuje y muchas ganas de hacer cosas diferentes puede empezar a entrenarse participando en los cursos y entonces puede ir enriqueciendo su proyecto para que en tres, cuatro años pueda participar ya con las buenas prácticas ya con la esencia del premio y con la esencia de don Lorenzo y con la esencia de las buenas prácticas internacionales porque también mucho de lo que aquí se publica viene de donde el arquitecto José Ignacio participó y fue presidente de Uniapac en el que también grandes países de primer mundo pues adoptan estas filosofías entonces es un premio muy integral muy recomendable y muy dirigido a gentes de cambio muchas gracias continuamos con Sonia Domínguez de Yo Influyo muy buenas tardes pues a mí se me queda una inquietud me queda muy claro a quienes está dirigido el premio me queda muy claro que ustedes pues lo que quieren es promover empresas de valor en todos los sentidos pero me llamó mucho la atención tres puntos que cada uno de ustedes mencionaron el primero es que don José dijo que no bastaba con ser un buen dirigente y hoy bueno pues me parece que muchas empresas solamente se quedan en esta parte y no avanzan más allá simplemente se quedan quizá en lo material y no van hacia los valores la segunda es que mencionaron que la juventud es una chispa de esperanza y me queda claro que también ustedes lo que están buscando es una formación de empresarios jóvenes que tengan valores de terminarlos de formar por decirlo de alguna manera y pero también me queda la inquietud de que tú Víctor mencionaste que había temas de oscuridad eso no me quedó claro pero al mismo tiempo mi pregunta es si no basta ser un buen líder si los jóvenes son chispa de esperanza y si no se puede avanzar tan pronto o tan rápido como también tú lo mencionaste Víctor que podemos esperar los mexicanos con las empresas que van caminando pues a lo mejor por decirlo de alguna manera lento en este en este tema es decir si tienen el sello de responsabilidad social pero se quedan en sembrar arbolitos no se quedan en ir al fondo de los valores en mejorar su comunidad como este premio que aporte en ese sentido o sea más allá de las empresas de los empresarios que participan más allá de que se quede pues en una simple convocatoria y un premio y que que bien que avancen y que tengan frutos de empresarios jóvenes diferentes que más aportan a la sociedad sí empiezo con la que fue dirigida en el tema de la oscuridad que me refería pues bueno en lo que nada más se prende la televisión y se ve todos los temas que no se han resuelto en México como temas de violencia y temas que no están resueltos entonces tampoco podemos decir que ya estamos del otro lado hay cosas por hacer y entonces para cambiar pues tenemos que empezar a dar paso a paso y ahí es donde los liderazgos pues tienen que ir dando un ejemplo como lo hizo don Lorenzo para que se replique esa era la referencia en el tema de la esencia del líder y de muchos líderes que solo se enfocan en el tema material y muchos lo logran porque no no es el único camino el de los valores la única diferencia es la siguiente que el líder que se va por caminos de corto plazo y caminos fáciles puede lograr lo material que lo puso en el centro pero cuando todo queda en silencio en el espejo o en las noches algo falta ¿sí? y este camino de los valores es integral y es un gran premio también para el mismo líder porque en el camino se va viendo cómo se desarrolla todo alrededor y entonces se va lleno por dentro no solo de los recursos los recursos son una consecuencia no son no son la causa tienen que llegar eso es importante y también se ve en el curso tienen que ser sostenibles las empresas y no puede haber empresa socialmente responsable que no sea rentable porque entonces no va a ser sostenible y no va a generar valor en el tiempo pero es una consecuencia no una causa y entonces la integralidad empieza desde la calidad de vida del líder en que no solo va a tener recursos materiales sino va a estar lleno por dentro y eso lo va a reflejar a todo su equipo y a toda su cadena de valor proveedores clientes va a pensar en las futuras generaciones y entonces no va a ser solo sembrar arbolitos que a veces es una distorsión de que solo se enfocan en un área de los stakeholders y por un lado siembran arbolitos y por otro lado hacen cantidad de atrocidades atrás o por un lado hacen donaciones y por otro lado así no, sino es cuidar toda la integralidad y es lo que buscamos generar la cultura porque también es parte del premio independientemente de publicar los proyectos que ya lo tienen es también el tema de que nuevos valores se formen y sepan que hay esta filosofía y encuentren una comunidad sobre la pregunta que es muy interesante porque mencionamos que estamos orientados a los empresarios jóvenes habemos muchos jóvenes de corazón bueno, hay empresarios más grandes que tienen empresas establecidas en esto, en el premio realmente pueden tomar el curso sin embargo como mencionaba en un inicio hay organizaciones atrás mencioné acerca de la USEM que es la Unión Social de Empresarios de México es una organización que tiene 66 años o sea, no es algo nueva pertenece a UNIAPAC y ahí lo que hacemos en esa organización y en esa asociación que es la Unión Social de Empresarios de México es precisamente es abierta cualquier empresa se puede meter tenemos una gran cantidad de empresarios ya maduritos pues ya que ya tienen su tiempo en el negocio y ahí es donde prácticamente tenemos la forma de transmitir esto para el que lo quiera hacer y a qué me refiero hay una serie de seminarios y diplomados como el curso de formación social hay una serie de seminarios y pláticas para los mandos intermedios porque a final de cuentas una puede ser el liderazgo y la idea que tenga el dueño de la organización pero cómo lo transmites y cómo le haces llegar a tus mandos medios cómo lo haces para que se maneje entonces contestando a tu pregunta esa parte la tratamos de abordar con esta organización Coparmex por su lado tiene también muchas partes de entrenamientos de capacitación porque así como nadie nacimos sabiendo ser papás pues tampoco nadie sabió siendo empresario entonces estos son ayudas y cosas de ese estilo para cubrir déjame llamar como tú dices los dos aspectos ahora no quiero decir que le estamos apostando a los jóvenes porque no es una apuesta yo lo veo como una inversión a los jóvenes para que el futuro esa cultura que ya podamos permear en esto se haga y para los que ya están pasaditos pero que lo quieren hacer está la Unión Social de Empresarios de México y de veras ahí sí van son seminarios son pláticas son discusiones mejores prácticas donde ves un empresario y dices mira yo hice esto y me funcionó muy bien yo lo hice de esta otra manera entonces tratamos de cubrirlo todo en este esquema hoy estamos hablando del premio pero con mucho gusto luego les hacemos si quieren conocer de lo que es la parte de la Unión Social que les digo tiene 66 años en México yo a lo mejor agregaría hay una frase que dice las palabras convencen pero el ejemplo arrastra y en esto que nos preguntaba Sonia no tengo la menor duda de hecho ya están llegando aquí nuestros jóvenes que van a tomar el primer curso que con su ejemplo van a arrastrar a más jóvenes empresarios precisamente en esta vivencia de valores en el momento en que vean la trascendencia esta huella que van dejando en el día a día en sus centros de trabajo en sus empresas pero sobre todo en la sociedad si bien a lo mejor ahorita vamos a tener no sé a 50 el ejemplo de cada uno de ellos se va a multiplicar entonces por eso es muy importante que realmente estemos abonando que estemos difundiendo y como comentaban si bien tenemos 29 finalistas a lo largo de este camino se van sumando y les digo y no tengo la menor duda que los que estén aquí van a salir hoy con una nueva misión y van a transformar y van a ser más empresarios jóvenes los que se van a sumar a este cambio y en esta búsqueda del bien común yo nada más insistir en que todas las empresas tienen tres objetivos uno es generar valor agregado generar riqueza pero el otro igual de importante es que se desarrolla integralmente a las personas no solo los que trabajan en la empresa sino las partes relacionadas entonces este cuando se dice que alguien dio un donativo bueno nosotros tenemos 24 variables y le dices bueno en lo que es sociedad que aportaste para la educación estás bien te faltan 23 entonces tiene que ser una cuestión integral y una forma de gestión entonces si seamos todos conscientes de esto no 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 nos vamos a decir no nos distran que alguien dé un buen donativo para una causa bueno pues se lo agradecemos pero eso no va a mejorar la empresa lo que va a mejorar la empresa es que nos enfoquemos a las personas y que se desarrollen integralmente porque si se desarrollen integralmente van a tener la capacidad de seguir innovando y de seguir haciendo que la empresa sea rentable y una cosa muy importante que yo estoy convencido es que todo esto de lo que hablamos de la rentabilidad de los valores se generan empresas exitosas o sea empresas muy rentables que participan o sea eso es una forma y es una metodología para que sean muy exitosas las empresas gracias por sus amables respuestas a continuación le haré un par de preguntas más de Jorge Navarrete de Dices ¿cómo promover vocaciones empresariales desde las universidades? ¿qué tan difícil es para un joven emprender en México? ¿tienen algún programa para apoyar iniciativas de este tipo? y si nos pueden por favor reforzar la información en relación a cuáles son los requisitos y qué es lo que ganan los que participan si es requisito que formen parte de Coparmex o de USEM y reiterarle el proceso para concursar y cuáles son las fechas yo bueno en respuesta al tema de cómo participamos también desde la formación de los jóvenes bueno en el caso de Coparmex también tenemos capítulos universitarios es decir Coparmex van las universidades y suma de hecho aquí ya veo que dicen que sí a lo mejor salieron de estos capítulos universidades universidades públicas y particulares donde todos vamos caminando juntos en el mismo sentido precisamente en temas de formación que es lo prioritario en esta etapa formación de acompañamiento por supuesto se les acerca a los diferentes proyectos no en su momento que hay de financiamiento capacitaciones pero sobre todo en esta etapa de formación entonces estamos sí en las universidades preocupados y ocupados trabajando en ello yo creo que la parte de formación que estamos buscando y por lo que muchos no emprenden o no emprenden de esta manera es porque no tienen la conciencia entonces uno de nuestros objetivos es abrir conciencias que se sepa que vale la pena que es el mismo esfuerzo cuesta lo mismo hacer un modelo de negocio tradicional hacer un modelo de negocio centrado en la persona es lo mismo este simplemente es que sepan que existe esta alternativa que sepan como va a ser quizás más difícil al inicio pero mucho más fácil en el largo plazo y obviamente mucho más o sea mucho más integral o sea mucho mejor para tanto el empresario como como su familia y como toda la cadena de valor y pues solamente el cómo haces empresa y cómo vives entonces definitivamente ese es uno de los enfoques y el tema de la parte de todas las bases la pueden encontrar en la página del premio ahí están todas las bases ahí si lo pueden poner en en facebook poner ahí la toda la en los comentarios o dentro del video para que ahí se ahí pueden ingresar porque si ahorita se los decimos pues quizás pierdan algunos de los requisitos en cambio si se meten a la a la plataforma ahí están todos bien ordenaditos y bien explícitos se dieron contestación a todas las preguntas de los medios que amablemente nos hicieron llegar queremos agradecer a los invitados a los integrantes del presidium a las personas que nos acompañan a los medios de comunicación por su amable cobertura tanto presencial y a través de la plataforma azul damos por concluida nuestra rueda de prensa que pasen buena tarde muchas gracias muchas gracias